Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que hace hablar a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Él Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia tocando, sanando y liberando porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre Jesús mírame, Jesús mírame sana mi enfermedad y mírame Jesús mírame, Jesús mírame sana mi enfermedad y mírame algo está pasando en este lugar ¡Gracias! Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Jesús Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Te entrego todo el control De adónde De adónde voy Dios es mi corazón Y lo que soy Y lo que soy Es imposible Es imposible Mi Jesús Hazla de adiós Hazla de nuevo Tómame 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 Te entrego todo el control De adónde Y a dónde voy Tú eres mi corazón Y lo que soy Y es fácil Y es fácil Si tú Me llevas De tu mano Mucho más fácil Si tú Me llevas Me llevas De tu mano Tómame Te entrego Y te entrego De tu mano ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. ¿Quieres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón? Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora. Bienaventurada intercesora. Moon mesa, llenas de amor. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas y el dolor Puedo darme cuenta que Jesús tiene poder En medio de la angustia y de los sufrimientos Hoy puedo entender Que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él Míralo con fe Y Él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a Él, míralo a Él Él tiene poder Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él Míralo a Él, míralo a Él Míralo a Él, Él tiene poder Hermano, hermano En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer De sida Puede levantarte no sólo de esa silla O de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder Puede sacarte del pango del pecado En que te encuentras Míralo a Él Pero míralo con mucha fe Es Jesús, el Maestro Y está aquí Clámane a Él en este momento Y Él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Él tiene poder Nadie me ha mirado así Sin fijarse en mi miseria Nadie me ha mirado así Nadie jamás Nadie jamás Nadie jamás Nadie me ha buscado así Nadie jamás Nadie jamás Nadie jamás. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado y de mi debilidad tú te has enamorado. Oh, nadie me ha mirado así. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado y de mi debilidad tú te has enamorado. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado y de mi debilidad tú te has enamorado. Sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Subérgeme en el río de tu espíritu. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Lléname de grises. Subérgeme. Subérgeme. Subérgeme, Señor. Escudimos tus muchachos. No Remember. ignor para afivel. No cyber. Espíritu de Dios. club de salud. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi vida, llena mi ser. Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname Lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Lléname Con tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Mira Jesús, úngeme con tu espíritu Úngeme Señor 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 con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu espíritu Transformame Señor con tu espíritu Transformame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, espíritu de Dios, ven a mí. Y llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, amame. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 espíritu, fluye. Fluye, aquí en mí, fluye. Fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo. Ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme. Una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer. Sí, Señor, aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye. Unge, Espíritu, fluye, sopla, Espíritu, sopla, unge, Espíritu, unge, sana, Espíritu, sáname. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. 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 Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí divino ser. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sale en mi toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por tu amor. Que mi vida, resucite por tu amor. Fluye en mi, 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 fluye en Con tu poder Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, divino ser Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, divino ser Con tu poder 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 Mi anhelo Mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Estar viviendo en mí Mi anhelo, mi anhelo Mi anhelo, mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi anhelo, es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí, y quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye en mí, quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti, más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti, quiero más de ti, más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende, desciende espíritu. Desciende, 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 Amado Espíritu de Dios 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 Sobre mí Sobre mí Sobre mí Pongo mi vida en tus manos Amado Espíritu de Dios Sobre mí Amado Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Te abro a tu presencia Amado Espíritu de Dios Amado Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Amado 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 Espíritu de Dios Oh, ven, dulce huésped de amor, ven, oh, ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, dulce huésped de amor, ven, oh, ven, santo Espíritu, ven, oh, ven, dulce huésped de amor, dulce huésped de amor, dulce huésped de amor. Ven, 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 te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios. Hoy dispongo lo que soy, lléname de ti, lléname de ti, yo te quiero conocer. Ven, 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 ven. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Audio Jungle 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 Audio Specify Audio 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 Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle